... Particularmente este programa para nosotros tiene un condimento especial porque estamos ofreciendo en el ámbito sistemático educativo, trabajamos con la DGE por supuesto, un programa de deportes que es una competencia con todo lo que implica en la escuela particularmente y ofrecer a los chicos esta alternativa de poder estar en un programa sistemático. Quiero hacer una diferencia en esto porque no es un evento aislado, estos programas sistemáticos son los que realmente tienen resultados y en eso nos hemos enfocado. Es en toda la provincia con una participación de 28.000 chicos, que no es poco, hemos ido aumentando entre chicos de 13 y 15 años, ellos tienen una oferta de competencia sin tenerle miedo a la palabra competencia cuando está dirigido en el ámbito educativo, con docentes a cargo, con capacitaciones y tiene la particularidad de que estos chicos que están compitiendo tanto acá en las instancias finales que son 2.500 de toda la provincia, en varios lugares del Gran Mendoza, estos chicos no están en el deporte federado incluidos, es una posibilidad más, esto significa ni más ni menos que estamos sumando chicos al deporte, con una oferta buena que seguramente aspiramos a que estos chicos se sumen a la actividad deportiva sistemática que es lo que importa y además de todo lo que implica en el mensaje, ni hablar de valores, lo que significa en la escuela también. Así que estamos muy orgullosos de que no tiene tanta visibilidad, de que no es una novedad simplemente que lo más difícil es mantenerlo y mejorarlo y que todos estos chicos que han participado, los 28.000 desde la primera instancia, varios de ellos, a eso aspiramos, sigan haciendo actividad deportiva siempre. Así que bueno, muy conformes con una importante inversión para nuestra área que es de unos 40 millones de pesos, que es una inversión creo yo inteligente y necesaria desde luego porque es lo que garantiza justamente la participación, que eso aspiramos, el traslado sobre todo en los departamentos más alejados, con rurales o semi-rurales, trasladando del colegio al lugar de competencia, con la alimentación y en esta última instancia tratarlos como se merece, por supuesto con una buena hotelería, que vienen de todas partes del sur, este y norte de la provincia, para realmente festejar y hacer entender a todo el ámbito docente, deportivo, que estos chicos merecen un tratamiento como cualquier deporte federado.